La Universidad Autónoma de Zacatecas logró el pago de la pasada quincena con el Fondo de Política Salarial, informó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, quien precisó que además se está a la espera del Fondo Estructural para poder completar los compromisos de noviembre. Pese a que ambos apoyos contribuyen a cerrar este 2019 sin tanta presión, enfatizó en que aún se requeriría una cantidad cercana a los 400 millones de pesos para poder cumplir los cometidos de fin de año, pues el recurso de la UAS se encuentra totalmente agotado. Se agotó todo el subsidio que tenía presupuestado la universidad. El de política salarial, ese convenio ya está procesado. Estamos esperando el que tiene que ver con reformas estructurales, que es el U081, que vamos a ver cuánto recurso hay. La semana pasada hubo un encuentro muy importante de educación superior. En el Fondo de Política Salarial vienen los 34 millones más la parte estatal y el Fondo de Reformas Estructurales, pues estamos esperando cómo vienen las reglas de operación para concentrarnos en lo que sería en el apoyo adicional. Puntualizó que los 400 millones de pesos son también para continuar al corriente de los pagos con el Issste y el SAT. Recalcó que como cada año no se ha bajado la guardia en el tema de diciembre y aseguró que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para no decaer en la misma situación. Nos ayudó para pagar la quincena del 30 de octubre. ¿Es decir que, por ejemplo, para la primera de noviembre ahora estamos esperando la administración de lo que nos resta de noviembre? Con eso pretendemos ponernos al corriente en lo que nos falta para cerrar el año de seguridad social y pagar la quincena. Y estaríamos buscando el recurso para la segunda quincena de noviembre. Respecto a las anomalías por 65 millones de pesos observadas por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto federalizado programable de la cuenta pública 2018, Guzmán Fernández aseveró que revisarán para descartar esta situación. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.